Vamos, la deja por banda derecha, al centro, al medio, está Girotti esperando, media vuelta hacia arriba, muy pasado finalmente, para la llegada del número 3, hablamos de Lucas Suárez, media vuelta y el toque hacia la mitad de la cancha, la termina recibiendo el número 26, Portillo, que cerca lo busca Portillo, no, realmente dejándosele atrás una vez más a Rodríguez, este sí es Portillo, ahora dejando una vez más para Rodríguez, Portillo, la media vuelta de Juan Carlos, para dejársela a su compañero Portillo, que va a intentar ganar momentos en el círculo central de la mitad de la cancha, ahí está esa Matías Catalán, para terminar de buscarla por derecha, va a todos los talleres y casi 28 minutos del encuentro, la media vuelta intentando ganar, finalmente con una fuerte patada, el árbitro lo vio de cerca, dice que no hubo falta, pero que el lateral es favorable a este, 100-0, 28 y 30 segundos.